Para este 19 de mayo el Comité de Paro Nacional convocó una gran movilización en el marco del paro indefinido que se vive en el país. Barranca Bermeja no fue la excepción en esta convocatoria y los jóvenes de la ciudad tampoco, ya que desde tempranas horas de la mañana se concentraron en el sector conocido como obras públicas y en la noche permanecían en el lugar de manera pacífica. En este punto hemos visto el comportamiento que ha tenido la ciudadanía general y los jóvenes. Hemos demostrado que podemos protestar de manera pacífica sin intervención de la policía y sin ningún mecanismo. Nos mantendremos así el tiempo que creamos necesario. Además, con respecto a la mula que tenemos acá, vino bomberos y le hizo la verificación y no está emitiendo ningún tipo de gas. Queremos alargar que aquí estamos de manera pacífica y no estamos reteniendo a nadie. Freddy Pulesio, líder de la ciudad, hizo presencia en el sector con el fin de apoyar el plantón. Señaló que a los jóvenes de Barranca Bermeja le faltan oportunidades para su futuro. Aquí estamos encontrando los jóvenes que no tienen futuro en esta ciudad y en este país. Producto de la desindustrialización en Cali. Esas manifestaciones que hay es porque acabaron todo el aparato industrial y la gente quedó en servicio. Pero si no hay industria nos jodimos. Igual va Barranca, ya acabaron fertilizantes, están acabando la refinería. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Una transición energética a partir de lo que tenemos. Que esa refinería camine hacia la producción de biocombustible a partir de capturar el CO2 y capturar aguas residuales para producir hidrógeno verde. Eso potencia esta ciudad no a cinco años, sino a 50, 60 años, porque ese es el combustible del futuro. Y Barranca tiene la magia para hacer las cosas. En el lugar se hicieron actos culturales, artísticos y se llevó a cabo un compartir. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja llegaron al sitio para inspeccionar el vehículo de carga pesada que se encontraba en la mitad de la vía, con el fin de verificar que no emitiera gases tóxicos en el sector.